Luego de competir el territorio y los premios de Hexatlón México, los equipos del show se volverán a enfrentar este viernes 1 de diciembre para ganar el primer capítulo de la serie por la supervivencia, una que define el color del primer atleta que va a eliminación. Por ahora, la semana ha sido bastante favorable para los miembros del conjunto azul, pues ellos, al menos en los últimos tres juegos, vencieron a sus rivales en duelos que incluyeron los Enigmas, la Batalla Colosal y la Villa 360. Si bien todas las justas del ciclo son importantes, el combate para ganar la supervivencia de este viernes 1 de diciembre lo es aún más ya que con este, al cerrar, se coloca a un deportista en el examen más grande de Hexatlón México. No hay datos oficiales que revelen qué fila será la ganadora de la noche en el encuentro de Hexatlón México. Hasta el momento, el único informe que se tiene sobre el posible desenlace del reality lo compartieron los spoilers, los cuales adelantaron que los rojos, de nuevo, ganarían esta pelea. Si el resultado expuesto es cierto, y la plantilla escarlata se lleva la victoria, entonces los hombres azules, los de menor rendimiento, estarían otra vez en peligro de dejar la competencia tras perder la primera supervivencia. Además de exponer que los rojos ganan el encuentro de este viernes 1 de diciembre, las filtraciones sobre Hexatlón México también revelaron que la siguiente eliminación del concurso será mixta, es decir, que en ella habrá presencia de ambos cuadros. Con lo anterior en cuenta, los spoilers agregaron que muy probablemente será Diego Valleza quien deje la contienda tras la pugna máxima del próximo domingo. Si el desarrollo es correcto, esa sería la primera baja del conjunto.